En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, los integrantes de la Comisión del Agua de la 63ª Legislatura llevaron a cabo el conversatorio denominado Hacia un Nuevo Modelo de Ley de Cuotas y Tarifas de Agua, al que acudieron representantes de los organismos operadores de agua potable en San Luis Potosí. Los diputados coincidieron en señalar sobre la necesidad de que los organismos operadores de agua en San Luis cuenten con las herramientas necesarias que les permita conocer los mecanismos legales para presentar las propuestas en materia de cuotas y tarifas para el cobro del agua. Un conversatorio con los 22 organismos del Estado con la finalidad de llevar como ese tipo de mesas de trabajo referente a las cuotas y tarifas, de tantas dudas que tienen referente a este tema y que llegado el momento de las fechas de entrega de estas cuotas y tarifas no tengan esta problemática. Hay una situación en todos los organismos que sienten mucha confusión al momento de hacer esta iniciativa y ante todo es la proyección de un año hacia otro, tienen esa confusión de decir proyecta, es una proyección que tienen que hacer para el gasto al siguiente año, es la mayor confusión que tienen ahí, cómo proyectar ese gasto que van a tener. El evento se desarrolló en las instalaciones del Museo Laberinto San Luis Potosí, donde se destacó la importancia de llevar a cabo un conversatorio de esta naturaleza, pues permite unificar criterios sobre la elaboración, la presentación y la aprobación de las iniciativas de leyes de cuotas y tarifas de agua potable.